Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el gobierno nacional decidió postergar el Día de las Madres para el último domingo del mes de mayo. Por tal razón, Avipoulet de la Costa obsequiará un hermoso detalle para conmemorar esta fecha especial. En Avipoulet de la Costa encontrarás productos de excelente calidad como huevos, queso, leche, pollo, pescados y variedad de mariscos y pescado. Para el día 29 de mayo, donde estaremos sorteando este arreglo, los únicos pasos a seguir son, primero, seguirnos en nuestras páginas de Instagram, de Facebook. En Instagram aparecemos como Avipoulet de la Costa, al igual en Facebook, también somos Avipoulet de la Costa. Primer paso para seguirnos, como les había dicho anteriormente, era seguirnos en las páginas de Instagram y Facebook. El segundo paso es, entre más personas etiquetes en la publicación como tal, más opciones tendrás de ganar. Tercer paso es inscribirnos a nuestro número que aparece en pantalla para poder participar de este juego y que queden actualmente registrados como tal en el sorteo. El sorteo se realiza el día 29 de mayo a las 10 de la mañana y se estará entregando el premio el 30 de mayo. En este momento les ampliamos una invitación para que participen de este gran adorno o de este gran regalo que les obsequia Avipoulet de la Costa para el Día de las Madres. Bueno, en Avipoulet de la Costa nos enfocamos en darle a nuestros clientes un excelente servicio, un producto fresco como tal. Podemos conseguir lo que es pollo manobrero fresco, pechuga, pechuga congelada, pechuga fresca para abrir. Le entregamos, tenemos un excelente servicio al momento de abrir pechuga. Le entregamos perniles, vendemos pescado también, importados también nacionales, filetes. Vendemos cerdo, lomo de cerdo, pierna, todo lo que necesitan para la canasta familiar también. Huevos, quesos, lácteos, todo eso lo manejamos. Mariscos, sí, claro, manejamos una gran variedad de mariscos, de salmón, de camarón, calamares. Estamos ubicados en el mercado nuevo local I-26.